Al principio, porque como todo, uno tenía incertidumbre grande en lo que íbamos a hacer con la actividad. En un momento pensamos hasta que se podía cancelar durante la temporada 2020, que no iba a haber carreras. Después se fue aclarando un poco el panorama. Yo estoy compitiendo también en Brasil. Me fui a correr a Brasil el año pasado, el 2020, y allá arrancó con más normalidad. Se manejó diferente el COVID, obviamente con más libertades. Creo que Brasil en ese sentido no fue un reflejo de los casos de COVID, porque hubo muchas muertes, muchos contagiados. Pero sí la actividad económica se mantuvo un poco más abierta, más normal. Esa fue la razón por la cual arrancamos corriendo antes allá. Y después de 45 días, más o menos, se volvió a correr en Argentina. Y una vez que volvimos a correr acá, ya fue todo más normal. Ya se aceitó todo y volvieron todas las categorías. El TC, el Super TC 2000, el Turismo Nacional, el Top Race. Así que creo que el automovilismo supo llevar adelante un año bastante complicado. Primero nos pone a tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque el auto cambia bastante en la puesta a punto. Si es piso mojado, si es piso seco. Así que hay que estar bien despierto para tomar buenas decisiones. Que el día domingo sea baja la temperatura. En lo personal es una buena noticia, honestamente. Porque va a ser la primera vez que voy a estar compitiendo dos categorías el mismo día. Esta carrera, la novedad que tiene es que el Super TC 2000 y el Top Race corren el mismo fin de semana. Yo corro en las dos categorías. El viernes está dividido solo la actividad para Top Race. Y el día sábado está dividido para el Super TC 2000. Pero el día domingo ya se encuentran. Así que tenemos que correr la final del Top Race a la mañana. Cercano al mediodía, ya en el horario tradicional, la final del Super TC 2000. Así que va a ser, en lo personal, un día de mucha exigencia física. Y si la temperatura es baja, para nosotros es bueno. Porque no hace tanto calor en el habitáculo y eso nos ayuda a rendir mejor.